Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Mundo Top, vamos a ver qué tal, chicos, más tres runes a la descripción, como siempre. Estoy con todos estos en la partida. Voy a pago de hacer uno, dos, no, voy a pago de tres scripts. Ah, perdió uno, fuck. Quería darle a René, no al Minion. Bueno, dos. Voy, Gao. Vale, vale. A ver, a ver. ¡Vamos! Sí, sí, sí. Vale, tanqueo, ¿eh? Ahí está, perfecto. Muy buena. Good job, loco. Es la bestia Twitch jungla, ¿eh? A mí me dio una temporada de nada. Joder, macho. No paraba el juego, ¿eh? En la ranked. No paraba, ¿eh? Es la bestia. Buah, esta hay que ser rí. Voy a mid, venga. Jajajajaja. Nada. Mejor no preguntar. A ver si... Vale, go. Vale, ya... ¡Oh, hostia, que está este! ¡Mierda, mierda! ¿Le matas? No, y no muere. No, si muere por el veneno, ¿no? No, muere. No muere. Subió del nivel. ¡Qué puta! Ah, fue mala mía, fue el malcal mío. Uy, mira. No, no pasa nada. Ya, hombre, ese teleporte ya está, coño. No pasa nada. No, hombre, yo mala mía. No, vamos a llevar. Hostelar. ¿Qué sabes que quería? Que ella se me acercara un poco más. Para yo poder enganchar con la OLEU y ahí sí entrábamos. Pero tenía que haberte lo dicho antes. ¡Ah, es Nidamir! Hostias. Bueno, me haces la skin, la verdad. Está bastante chuli. Bueno, si esta no quiere vaciar, me quedo yo un ratillo más. Ven con el gorrito. Así que tened cuidado con Renekton, que Nerly es que es bestial. ¡Uy, casi! Si no es el mejor top, es de los mejores. Si va con el rojo, me va a comer. Vale, Trannet está por aquí, ¿verdad? Mira. Venga. ¡Eh! ¡Os bajan, os bajan! Vete, iros, iros, iros. Venga, ahora este puedo ir, venga. ¿Tiene Flash? ¿No? No, ese Minion. Vale. Uy, te perdé. ¿Qué huele a la niña? Yo, metí una... Una Q y me puede matar. Ahí, ahí está. Ya no tengo nada, por favor. No hagas nada, loco. ¡Te va a agarrar, carajo! ¡Prrr! ¡Te dije! No hagas nada. ¡Te dije! Está puseado este. Solo por ese carajo. Vale, vale. ¿Qué haríamos sin el carajo de... De Panda, sí. A mí me da poder. A mí me da poder. Me apodería. ¡Voy, cago! Sí, está muerto, está muerto. No, creo que retrocede, tío. ¿Qué, no? Tendría, tendría... No sé por qué. Tenía que haber activado la Q mucho antes, tío. No, no, sí. Le active por aquí. Ah, sí. ¿Sí? Joder, joder, mano. Eh, mí, a mí. Entra por Río, si no, ahora la sienta. Ah, sí. Vale. Vale, ya me han hecho el primer Gangs en la primera y medio. Vale, ya tomo el 10. Ah, chicos, ya sabéis, por cierto, para que no lo sepa, con la E ganáis un auto basic, ¿vale? Un auto attack. Voy a guardar. Vale. Me va a subir tras de Lentera Coman, segurísimo. Me voy, me voy, me voy. O no. Uy, qué fallo. Vale, el resto sale ya, eh. En breves. El tipo de rezo, lo estoy esperando. Voy a dejar que puse, eh. Vamos a mirar por Lio, ¿o cómo lo ves? Mmm, vamos, venga. Esperad por 45 de oro. No puede salir bien. Entra tu primero ahí, a full. Entra tu primero. Entra ya, entra ya, entra ya. Ya me lleva 50 Krips la Lio, a lo tomo. Vale, han sido worthy de cojones. Buenísima. Muy buena, loco. Voy a red, ¿vale? Es que la he visto ahí que estaba puseando, estaba en torre y digo, mira, ya está. La verdad es que no sé por qué coño me tira la ulti. Digo, es que siendo Nidalee, y como ha ido a por mí, digo, seguro que hace W Flash y no. No sé. Tendría que haber ido. No sé por qué coña, por eso es mío, no sé. Querría hostiarme antes de morir. En plan, hijo de puta. Hostia, lo que meto, ¿no? Va, ha puesto W Flash, justamente, va. No, 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 lo llevo muy flojo. ¿Tú crees que con... voy? Sí, ¿por qué no? Venga, te voy. Está jugando a Super Pushy el cabrón, ¿eh? Va, cuando te acerquéis ahí a full, me meto. Entra, entra, entra. Vale, voy. Cuidado que te mata, ¿eh? Cuidado. ¿Te mata a la barra? ¿Sí? No, es... Ah, me mata. Sí, me esparo. No, ¿en serio? Es renec, tío. ¿Qué me mata? Ay, ay, ay. Creí que he tenido más vida, tío. Sí. Tengo que ganar tiempo. Va, para arriba. No sé si me va a dar tiempo. Sí, lo sé. Oh, qué cabrón, ahí la hechado bien. Qué pena, tío. Oh. Tonta. No. Qué puta hora, tío. Llega a tenerla un segundo antes. Solo un segundo antes y se la hacía. Ah, iba a decir, ¿no tenías la UCI o qué? No, por eso mismo. Por eso mismo hice el flash hacia atrás porque digo, se la hago, se la hago. Creí que me daba tiempo a sacarla. Ahí casi, tío. Casi me da tiempo, tío. Qué pena, pero bueno. Ahora hay que intentarlo, chicos. Llega a salir bien y, hostia, nos habríamos hecho unas risas. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Muchas gracias, ¿no? Por poner mi... Uy, casi tengo la UCI. Mi link de Twitch, se la hice. Un besito. Un besito muy grande. Justo cuando me mata, me da la UCI. Vamos a pusear esto. Dale, que se veían ahí. Tengo la UCI, se la tiro de una. Dale, tú puedes. Voy, Dark. Voy por atrás. No, me he visto, me he visto el guard, me he visto el guard. Os voy a guardar aquí, ¿vale? Corre, 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 corre. ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, qué pena! No, no podía hacer nada ahí. No, me vio el guard. No, pues aquí. Espérate, a ver si le puedo robar el blue. A ver si hay suerte, Paul. Vale, baja. Voy, voy, voy. Vale, le he robado el blue, ¿vale? Vale, perfecto. Vení, vení, vení. Voy, 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 voy. Wow, lo que te metí. ¡Vamos, chicos! Defender a Dark. ¿No murió? Vale, no mueres, no mueres. No, leona no te mata. Buenísima, chicos. Muy buena. Vamos, atácale. ¿Un dragón o...? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Mierda, me lo perdí, joder, me lo perdí! Sintió... Sintió el frío de la ulti de allí. Pon rat buñito en arena todo. Lo que sea, pero... Lo sentiste. Lo sintió. Lo sintió todo. Puto, Rene, que es que en early es increíble. Ah, que lo digo todo. No metí ni en el cabrón en early. Pero bueno, luego se desinfla con un cabrón. Luego se hace una mierda, así que... Pero es que en early es increíble. Que ten mucho cuidadito con un Rene. Qué lástima que a Nidale le cambiaron tanto esa Q. Ya. ¿Os acordáis la Q de antes de Nida? ¡Joder, macho! La Q de antes que no eran espaguetis, eran lanzas. Esos sí eran lanchas, no esos espaguetis voladores que tira ahora. No le quieras que no... Si la sabes usar bien, porque le aumentaron bastante el rango. Si la sabes usar bien, bien, eres muy bueno lanzando lanzas. Es la hostia. No se muere, en serio. Baja, Nidale. Venga, te voy, tío. Va, va, va. Va, va, va. Me queda aquí, va, adentro. Ok, voy. Mira, va para allá, va para mí. O sea, la Nidale. Ok. Te la dejo, te la dejo. Ahí está, que a tu y le viene de puta madre, tío. Muy bueno. Vamos a pushear esto. A ver si le derribamos, torre. No, voy a usar la ulti. Vamos a intentar, sí. Vamos a intentar tirarla, que creo que no tiene TP. Si no me equivoco, TP no tiene. Va, está el conmimiel de este. No, no, no. No, deja, deja. Venga, que te dejo guardar. No, no, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vale, he hecho flash. Vale, truando el no F. No, 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 no. Eso me ha gustado, eh. Quien era que me han matado, pero eso me ha gustado. Ay, se queda un poco aquí. Si te quieres subir otra vez a top, que ya sabes que... Si jodemos a Renek en Erly, ya, así que se queda... Si es de por sí, se desinfla luego. Como le vas a llamar a Renek en Erly, ya, así que... Se queda en la miena más profunda. Vale, no voy a usar nada. Ya, yo tampoco me lo creo, Dark. No, no voy a usar nada. Estamos ganando acá. Hola. Qué diferencia la de tres. Bueno. Venga, que voy. Mira, mira, que... Sí, vamos. Me estoy yendo, ¿vale? ¿Dónde vas? No sé. Nada, qué mierda, tío. Nada, tía. Vamos. Corre, 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 corre. No, nada. No, nada. Uy, sí. Por eso, corre. Casi te agarra la leona, tú ya has muerto ahí. Por ahí que bajé en Erly, no estoy seguro. No, está aquí. Mira, está Trindar aquí, ¿eh? No, ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? El Thunder. No, 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 no. Esta vez está ya preparado. Estadlo. Mira, leona. Y Jinx, va para allá. Help, guys. Vale, ahora está la última, así que está. Bueno, es que está bien, es normal que me reviente Nidalee. Yo no he puesto a aplicar la runa a Santiago. Y va... ¡Uy, toma, hostia! ¡Eh, chicos, chicos! No hay nadie, ¿no? Ah, qué miedo. No, estoy lejos. Ah, qué pena. Y cuidado que va a Nidalee. Ah, vale, perfecto. Yo al fin ya estaría corriendo. Guay. Voy, cago. No, vamos a intentar apusar esto, ya que estoy aquí. Vamos a Mil, venga. ¡Uy! Casi quito el gordo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, falle la ulti! ¡No, la fallee! ¡Coño, mo! La torre mía. Bueno, la robó. Vamos a to. Vamos por aquí, que tendrán wards por río. ¡Pon el susto me cago, hostia! ¡Wow, wow, wow, wow! Take it easy, take it easy. Oye, ¿llamas a los andaluces o no? ¡No, quemagrasas! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Quemagrasas! ¡Sustos me da al niño, coño! ¿Me queréis dejar de dar sustos, coño? ¡Venga, tío! ¡No, me jodas! ¡Se escapa, qué asco, tío! ¡Quemagrasas! ¡Vale! ¡Chicas! ¡Qué pesado, mira! ¡Una tripa impresionante! ¡Venga, coño! ¡Suuu! ¡Moder, sí! ¡Vete a salón! ¡Ay, tío! ¡Es Cristiano Ronaldo! ¡Mira que tiene este tío! ¡Para! ¡Tío, que pesado! ¡Comprate amigos, tío! ¡Chao! ¡Ya son mentiros! ¡Mira, tío! 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 Creo que va un palo. ¡Ay! Van a top, van a top, van a top. ¡Ya puedo correr! ¡Ya puedo correr! Vale, voy a mil. Bueno, es que habría... No, me quedo defendiendo. Me he enfermido. Bueno, tomo TP. Tomo TP. No, no, no. Menos mal, no. Menos mal, no. Cuando he visto el guard dije no. Está Leona al lado. No, tío. ¿En serio? Joder lo que mete, ¿no? ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Viene squad carry por el río! ¡Cuidado! 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 ¡Aquí tienes parte de mi peso! ¡Noooo! ¡Que coño! ¡DAR! ¡Que rápido! ¡Oy! Venga, estoy en medio de una partida. Bueno, ¿y qué? O sea, todavía ves que me matan y sigues... Bueno, no comes. Lo dejaré ahí, ¿no? Bueno, no comes. Jajajaja. Perdí ahí todo lo niño en casco. ¡No, pero asia ahí ese bot! ¡No, pero es que mientras me estaban matando tú seguías aquí pusheando y era como... Me da igual que allá dentro de atrás mismo. Exacto. ¿Están matando a mi sobrino o...? ¡Uy! ¡Nooo! ¡Pero tío! ¿Y esta? ¿Ya está aquí? ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Me jodas, tío! ¡Qué hago en la puta, tío! ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! VORQUE VENES! ¡DON. ¡POO! 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 ¿No estaría aquí con una Pepsi? Chicos, no, stop. ¿Por qué nadie ha ido a defender? Yo tengo miedo en contra de mi Ania Lee. Estoy casi con el botón en la R porque es que no se lo presiento. ¿Qué? Lo he visto tía, queda grabado, lo siento. En este streaming también. Pero no me ha robado el Farmer, cabrón. Que ha fallado tú, no yo. Misclick también es el de robar el Farmer, eso también. Es la que ha sido misclick, sí. Hay que tirar ya top, tengo que tirar esa mierda. Cuidado bot, eh, que estáis muy... Sí, sí, yo estoy intentado para aprovechar que mañana por vosotros. Hacedme ahí de cebo. Sí, que van dos ahí, el fútbol y el otro. Voy para arriba, por si acaso. No sé que te aparezca bien por ahí. Full, en cuatro segundos. Como mola la E de mundo tío. De al y medio. Auto basic de gratis. Pero ayúdame pues. Vamos. Cuidete, corre. No, nada más. Cuidado mid. Vale, está bien, buena. Vale. Por cierto. No hombre, está bien. Sí, en mundo. Con mundo tampoco me gusta ya, me hay muchas kills. Prefiero dejar kills. No, a ti, Jayme. El Farmer sí te lo he. Estaban todos. Como quieras. Sí, Van y Ali también. Me diste kills. Esto ya no. Ya, ya veo ya. Wow, lo que le quedo de vida, chao. Voy, 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 voy. No, está bien. Estamos rompiendo aquí. ¡7-0 que va James! ¡Hostias! Pues son problemas ahí. No sé cuánto. Ah, pero debe ir unas cosas... Ah, bueno, no. No, no tan feria. Pensaba que íbamos feria. Siete, pero aquí hay más. Pensaba que íbamos feria. Pensaba que íbamos a 9-0 o algo así. Toma. Voy, voy, voy. Mira, está el blue a lo mejor. Vamos a por el blue, a ver si está. Ve, Jenny, protege. Sí, mira, para ti. O para mí. Nada, déjamelo que para el mana me viene de puta madre, coño. Venga, cógelo. No, quédatelo. Que no lo va a robar ni a alguien con una lanza. Es que lo estoy viendo. No puede ser gilipollas. No, está... Hostia, a Jinx. Me da un bien esa Jinx 7-0, tú. Pues sí. Nuestra panda Challenger lo ha fedeado. Eh, estamos hierro, eh. Pero ojo, no. Voy a decir Challenger. Challenger en Corea. Que es que ya eso ya es... Ay, ay, ay. Como ser Challenger tres meses. Dale, dale, dale. Tú sigue, tú sigue. Toma. Por favor, dime que no se escapa, please. Porfa, please, please, porfa. No. Tenía que haber tirado ulti. Voy, 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 voy. Un puto comín, un puto comín, un puto comín, un puto comín. Un puto comín. Un puto comín. Un puto comín. Diciéndole hola. Hasta luego. Vete, 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 vete. Cúrame. Vale, muy buena. ¿Qué pasa? Tanto tira. ¿Os habéis de hack aquí una niña? Una. Un puto comín. 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 Quedó con su mochila, además. Qué graciosa. Un puto comín. Un puto comín. Tengo miedo. No es por nada. Tira. Mucho miedo. Uy, le he dado un lobo. Ya podés correr. Ese que se suena amoroso. Bueno, no me gastes flash, eh. A mí no me gastes flash. Que no me gastes flash. Estoy intentando llegar. No. Estoy lleno, estoy lleno. ¿Dónde está nuestra? Qué odio me tiene. Te juro. Uy, cago. Pero no creo que llegue. Joder. Dice Paul. Voy. Y Diego, aseguro que está por aquí al lado. Me cojones. No. Buena, cago. Voy a intentar ganar más tiempo. Voy, voy, voy. Estoy llego, llego. Tío, ya estoy ahí. Estoy lleno. No te preocupes. Calla. Tío, que estoy en plena acción, tío. Por favor. Macho. Está en plena acción, tío. Dime. Dime. Tienes comas. ¿Eh? Si tienes comas. ¿Yo qué sé? No. No, no lo tengo. No, bueno. Eh, le robó el chapete. Uy, casi. No me dejan en paz, tío. Tengo que ir más, eh. Tengo 3200, macho. Vale, pues... Igual no lo veo. Igual no lo veo. Igual no lo veo. Eh... Bot. Bot. Vale, esto Nidalee me da... Vale, Nidalee se ha querido marcar también una play como la mía ahora. Pero esta Nidalee, en comparación mía, me da mucho miedo. Ahí va Nidalee, calla. Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ri. Titi-ti-ti-ti-ti-ri... Vete la lanza ahí, ya me mata. Está con el combo y la mata. Joder, ¿cómo es? Eh, está de a מע también, eh. Vete, vete, vete. Ahí un puto coming, estoy yendo. ¡Aguanta, Panda! Yo también. Gappa está yendo. ¡Chan-chan-chan-chan-chan-chan-ene! Ahí un puto coming, ahí un puto coming! ¡Yo te vengaré! ¡Vamos! No, ni la Uzzi le dio tiempo a explotar. ay me da en serio se me dice tira, se va a tirar o no, ah no, menos mas LOL COÑO, 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 COÑO Tengo miedo Cuadra de neale Lo mata, lo mata Te hago en la hostia Y NO MUERE, Y NO MUERE NOOOOO NOOOO Que mierda tío, se acaba de nada loco Que mierda tío, que mierda Que mierda Que pecao Que tipo de, que pecao He estado por intentar ver nada a panda, si es que, si es que, que se va a hacer Yo es que tenia ya, yo el cubriño por adentro Que cojones Que le pasa al guard de fútbol Un dragón Voy a pujar top Voy a pujar top Voy a pujar top, pero tengo tp, vale chicos Dejadme por ahí en war si queréis Y os voy a ayudar Wow, Lidali, please Déjame farmear Que ya se, ya se que me has ganado la linea Ya se que me ha reventado la cara Déjame farmear Mira viene Tundle Tundle Vete A ver si os voy a tener que reportar Ahora vuelvo Vale Kaelin Solo te digo una cosa Como esa ni a Lidali Te meto una cuya Van a pos Bueno, no, no, no Van a posarme Así de claro lo dejo Voy a ir a... no se, es que no se, no se que hacer Nada, nada, voy a posar, voy a seguir posando Coño Coño Voy a seguir posando así Buah, ya ha muerto Kaelin Que mierda tío Ahora ya me piro Me piro Me puse a este y me voy Joder, en serio Tengo tp, es lo bueno Tengo tp, eh Ahora lo tengo Avizo Wow tío Como me... No, no, es que me vio Dejadme top ahora Eh bot que digo Ostias Vale, buena, buena Vamos Oh, ha hecho flash y todo Vale, vale y la fu... Ah, que pena La jodió pero bien, eh Ah, te hicieron un hijo Te hicieron un hijo Ay No, 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 no Te hicieron un hijo No, 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 no Mentirita, mentirita Mentirita Estoy yendo, eh Podemos ir a por ella, eh Podemos darle amor Venga, voy por detrás, vamos chicos Yo voy por detrás, por detrás Sí, ya Bueno, a mí me están echando ultisimos De amor De amor De coño Ya voy Vale, ya no voy Vale, voy Tengo miedo Buenísima, buenísima Vámonos Muy buena tío No Te defiendo Me he puesto ahí delante chaval For you Qué susto me dio, me dio un susto en el pecho Estoy yendo No Yo escuché Me dio un susto en el... En tepechamen Venga, va Uy, estoy muerto, estoy muerto Uy, Midali, gracias Gracias Toma, en toda la boca, niña Mmm, rico Siempre que estaba malo, gracias a Midali Anda Ya Hey guys No aguanta, ¿no? Esta, ¿no? Sí No, me han dicho que no No es por nada, pero está muy vendido Oh, les ha salido súper mal Oh, les ha salido súper mal Me querías estunear a mí, o que me tienes asco ¿Cómo va esto? Lo siento, sí Sí he hecho algo Dí que sí, hombre, dí que sí, coño Ay, estuneándome a mí Qué maja ella Un encanto Me voy, me voy No, yo también Dios Bueno, Katelyn Bueno, Katelyn ¡Oh! Ok Abrazo Eh, Osvald Cuidao Cuidao Vas a Valtranden ahora Sí, viene ¡Ulti! No, no, no le da, Katelyn No le da, no le da No lo siento, yo me voy No es por ser un Mapusi, pero yo me voy Pussy ¡Eh! 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 ¡Que no tiene War! ¡No tiene War! ¡Me, me, me! A ver, ya va Esta tía está muerta Coño, coño Ya no sé, espérate Wow, joder, qué hostil le dao, ¿no? Coño Le ha hecho un hijo Mira, ha parido ahí un hijo Vámonos, vámonos, ahí está Y nace la última A Leona A Leona A cuento de que Como fallo antes con Leona dijo Esta vez le tengo que dar La tiró solo por darle Por decir Ah, te he dado Me posaron, pensé que iba a seguir Ahí no es Vamos Joder, con los flashes, macho Me los como yo todos, tío ¿Cómo va esto? Macho Y no la salva ahí No, a lo mejor es que se salvará Y a lo mejor hasta nos matan No, no, que matarnos, chaval, por favor Toma, cuchilla Toma Uh ¿Quién se ha ido quedando vivo? Oh Vámonos, vámonos Esto es un equipo, hombre Vamos a las DLCs, ¿no? ¿Qué coño hacemos aquí? No, 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 no Esto sí que es un equipo Esto sí que es un equipo Dale, es que es una persona final No pasa, no, sí Carreo yo la partida anterior Me carrean en esta Así es la vida Yo carreo Tú te carrean Joder, no me olvides joderle Ni con Una cuchillita, coño Ahí está, a ver la cifar Vamos esa ulti, di que sí ¿Le tienes asco a Leona o cómo va esto? Que la gastas solo con Leona Pobrecita, ¿no? Eso sí que es amor Sigamos, sigamos Leona va a prender el nuevo contra ella Van a salir todos No, me estoy tanqueando yo, dale a ella, pues Y no me pillamos Y no me pillamos Dale, 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 dale A la mierda ni da Y a la mierda tú Toma Ain puto coming Ain puto coming Ain puto coming Ain puto coming Mío Uuuuuu Vámonos Partidaza Muy buena Buena chicos Ha sido muy buena partida Ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike Dejadmele que dejar comentarios que os ha parecido Y hasta la siguiente